Y muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.uy En este caso nos encontramos con un Charter 3 Free2Play Multiplayer Yo lo anuncié en los grupos, así que si no estás atento es porque no estás en el grupo de Tutoriales.uy En los grupos que están abajo en la descripción Estuve jugando con Maurice una partida de una de las mejor citas que sacamos Porque la verdad que no fue una gran cosa Imagínense en qué es la de mejor citas y me mataron Imagínense en el resto No, no, pero la verdad esta partida estuvo muy buena y estoy con Maurice Para la gente que quiera bajarlo, está gratis Entran a Games, en la primera opción No me acuerdo bien cómo es Yo lo mostré en un directo ayer Lo mostré en un directo, el de uno de GTA, de PC No me acuerdo cuál fue Creo que fue el de Instalando los Modos Pero a lo que voy, les mostré para que vean cómo era Entran a Games, la primera opción es Y entran para el costado Y les va a aparecer los Free to Play y bajan Puede ser, puede ser porque a Maurice le pasó, tuvo que conectarse con otra cuenta y descargarlo Que si no tenés, cuando creaste la cuenta de PCM No tenés los servidores estadounidenses No te aparezca Si querés crearte otra cuenta Descargado Por ejemplo, a Maurice le pasó eso Que tuvo que entrar con otra cuenta Descargarlo y después Ahí sí, bueno, jugar con la cuenta de él Yo me acuerdo que yo lo creé En los servidores estadounidenses En los Yankees Pero tengo otra cuenta que me había fijado Y no lo tengo En la de Tutoriales Ui Que es creada en los servidores latinoamericanos Pero bueno, para la gente que quiera jugar con nosotros Estaría bueno, no pesa mucho Pesa 4 gigas 4 gigas 700 No llega a 5 gigas Está muy bueno el juego A mí muchos de los juegos de consola Ustedes saben que no me gustan Más allá de GTA Y hasta por ahí nomás No soy mucho de las consolas del Justin Pero es un juego que Obviamente que hay gente muy cheta Hay gente que tiene mucho nivel Estamos con el nivel más bajo que jugamos Fue con 16 Y andaban volando Ahí están viendo otra partida Que bueno, también No matamos mucho Pero bueno, tampoco quedamos en negativo Nunca quedamos en negativo Que es lo importante El juego no pesa mucho Es solo Multiplayer Obviamente que está Está limitado a algunas cosas Igual podés comprar muchas cosas más Armas, accesorios para el arma Accesorios para el personaje Muchas cositas que están Está bueno, está linda A mí me gustó Por ejemplo el arma que yo tengo ahí Que es el tinte de oro Que pega un poquito más Es distinta Sale su plata obviamente Pero está muy bueno el juego La verdad Lo recomiendo No 100% Pero se lo recomiendo Tampoco le voy a mentir Así que bueno Estaría bueno que si te lo bajás Me avises Lo avisen en los grupos ¿Quién se los va a bajar? A ver que charlen entre ustedes Y agregarnos Y unirnos a una partida Porque aparte podés jugar con tus amigos Es como una sesión privada De FTA Bueno Y ahí te cagas a tiro O A los huevos Como quieran ustedes Así que Yo no los entretengo más Muchas gracias nuevamente Por acompañarnos No te olvides de like, compartir Y suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau Subtitulado Gracias por ver el video.